La Feria de Arte Independiente, o FINE, es un proyecto que busca promover el arte emergente, proporcionando acercamiento directo entre los artistas y el público, permitiendo que se relacionen sin ningún tipo de intermediarios, situación con la que el director y cofundador de FINE, Diego Beiro, reflexiona sobre las dinámicas relacionadas al arte y el ambiente que buscan generar con la feria. Entonces FINE justamente promueve esta cosa más accesible y además más íntima y de generar un espacio de más calidez y de comodidad para quitar también algunos prejuicios y que las personas puedan, quienes sienten que no saben, primero que se den cuenta que eso no tiene nada de malo y está bien y estamos también para crear este ecosistema de aprendizaje y de enriquecimiento entre todos. En esta edición, el público podrá visitar distintos estudios de artistas participantes a través de recorridos por grupos pequeños con todos los protocolos de seguridad en los que conocerán a los creadores y su obra. Los resultados estarán disponibles el 12 de julio en su sitio findferia.com y se espera que haya un aproximado de 30 artistas participantes. Finalmente, Beiro lanzó una invitación a artistas a participar en este tipo de convocatorias. A los artistas que puedan estar escuchando este momento, que se animen a aplicar, también que sepan que el jurado cambia cada edición, entonces quien no sea seleccionado o seleccionado o que tenga esa persistencia y ese hábito, lo recomiendo mucho porque también las personas del jurado ven proyectos y se empiezan a familiar con nombres, se empiezan a familiar con quienes también van teniendo esa consecuencia y es bien importante mantener el hábito de aplicar a las convocatorias en proyectos que uno cree. Para Señal Informativa, Vicente Villanueva.